Lo que nos ha sucedido ahora es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, desde el 2014 que no se hace una limpieza a fondo del tanque, por ejemplo el tanque de agua. Desde el 2014 y cuantan muchas notas y antes también, se viene pidiendo un control distinto y un funcionamiento distinto del comedor de la escuela secundaria. Hoy ya no podemos seguir esperándola. Yo quisiera saber cuál es la fecha de la desinfección que se hizo en la escuela. ¿Del tanque y de la desinfección? Bien, nosotros a principio de año hemos enviado una nota a la comuna solicitando la desinfección del tanque. La respuesta que teníamos es que existe un convenio entre el Ministerio de Educación, que sería Construcciones Escolares, con el Ministerio de Interior, que sería Comuna. Ahí aclaro una cosa. ¿Cuál fue la fecha? Ahí aclaro una cosita. Construcciones Escolares, por más que diga Construcciones Escolares, es boca pública, ¿no? El Ministerio de Educación, aclaro eso. Bien. Está bien, pero... Así nos vamos entendiendo. Aclaro no es para qué. No la vemos nomás, sino para qué. Bueno, pero cualquier situación de esto, de índole del edificio de la escuela, nos tenemos que dirigir a Construcciones Escolares porque nos deriva el Ministerio de Educación. Porque depende de obras públicas. Pero el Ministerio de Educación nos deriva a Construcciones Escolares. La respuesta que tenemos nosotros de la comuna, que sí se hizo la limpieza y que el ingeniero Mamani había comprado el cloro. Esa es la respuesta que tuvimos. Sí, yo también lo tengo al video porque me lo han mandado al video. Yo también tuve esa respuesta. Cuando se solicita, cuando se solicita por segunda vez que se haga la limpieza del tanque, la respuesta de la comuna que tuvimos es que no tenía presupuesto. Pero se hizo, señora. Se hizo. La vicedirectora toma conocimiento de la situación de los chicos que se estaban enfermando en la comuna de San Pedro el día sábado. El día sábado. Inmediatamente, espera un momentito. Inmediatamente se comunica ella conmigo. ¿Qué decimos nosotras? Se tienen que suspender las clases el día lunes. Tenemos que tener una respuesta. ¿Cómo se llama el director del CAPS? El doctor Barón. ¿Qué es lo que te dice el CAPS? Ya me comunico con el doctor Barón. A todo esto, teníamos que tener respuesta del Ministerio de Educación, quien es representante de la zona, la supervisora. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Nosotras dos no nos mandamos solas. Nosotros dependemos de la autoridad. Los padres, los padres, los padres, por decirlo, suspender las clases. Si tenemos autoridad a los padres... Bien, yo lamentablemente, señora, lamentablemente, lamentablemente, mamá, yo no pude estar el día lunes. Perú te recibió un edificio escolar totalmente obsoleto en la parte de la cañería, dicho por la misma gente de construcciones escolares. Todo lo que está aquí no se huiría. Todo lo que está aquí está pasado. Ese es un informe del 2014. Estamos en 2017.